Cuba Información El concepto promoción de la democracia está sumamente arraigado en la cultura política de Estados Unidos. Poder político y medios de comunicación han grabado en el ADN colectivo que los Estados Unidos tiene un mandato cuasi divino, el de mejorar la gobernabilidad interna de los países y, por supuesto, también la de Cuba. El Congreso norteamericano, por ejemplo, creó en 1983 la llamada Fundación Nacional para la Democracia, la NET, una organización que se presenta como la vanguardia de la lucha democrática en todo el mundo. La NET recibe cuantiosos fondos federales para la intervención política en países contrarios a los intereses de Washington, como Cuba, Venezuela, Bolivia, Rusia o Irán. Para Cuba hay cada año 20 millones de dólares para esta promoción de la democracia, además de los destinados a todas las operaciones encubiertas. Y, curiosamente, el impulsor de estos programas no fue un gobierno republicano, sino el de Bill Clinton. En 1996 aprobó la ley Helms-Barton, que en su sección 109 autoriza al presidente a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a los individuos y las organizaciones no gubernamentales independientes a favor de los esfuerzos de democratización para Cuba. Es decir, convirtió en un programa estable la financiación millonaria de la llamada disidencia cubana. Luego fue George W. Bush quien multiplicó esos fondos, generando un enorme negocio para contratistas privados, organizaciones de Miami y grupos disidentes en la isla. Desde entonces ha costado al contribuyente estadounidense más de 250 millones de dólares. Los fondos, en muchos casos, han sido malversados y han generado también un curioso fenómeno de puertas giratorias. Un ejemplo, Kaylin McCurry, en 2005, fue designado por Bush como el coordinador para la hipotética transición en Cuba. McCurry aprobó hasta 6,5 millones a la firma contratista Creative Associates International para un programa ilegal de apoyo a la disidencia cubana. En 2008 abandonó su cargo político. ¿Saben en qué empresa encontró trabajo altamente remunerado como director de comunicaciones? ¿Se lo imaginan?